muy buenas amigos qué tal seron les gm7 de gamer aquí estamos en un nuevo vídeo de fórmula 1 2009 vamos a hacer la carrera del gran premio en malasia circuito de kuala lumpur y lo vamos a hacerlo hasta la vuelta 4 que es la primera que la primera parada que tenemos que hacer después vamos a continuar hasta la octava vuelta vale chicos tiempo seco primero raúl segundo este tercero barrique lo va a empezar el gran premio de malasia se apaga el gran premio de malasia ahí estamos nos ponemos en la segunda posición buena salida que hemos hecho aunque le hayamos tocado a barrique lo llegamos al primer sector estamos yendo bien ahí está betel lo tenemos justo detrás llegamos al tercer sector creo que me la toma por ahí barrique lo vamos no es la segunda posición otra vez esta vez le pasamos y nos ponemos en la primera posición madre mía chicos madre mía chicos madre mía que nos ponemos en la primera posición estamos yendo bien estamos yendo bien estamos yendo bien ahí estamos llegamos a la última curva abrimos abrimos el DRS 1 1 1 47 3 vamos a hacer la segunda vuelta vamos a hacer la segunda vuelta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bien Llegamos a primer sector Estamos yendo bien Ahí estamos Vale Estamos yendo de momento muy bien Vamos a llegar ahora al tercer sector Vale Ahí estamos Bajamos la velocidad Vamos a llegar ahora a la última curva Abrimos el DRS Y mejoramos la vuelta 1.44 Tercera vuelta Vale Tomamos la recta Llegamos al primer sector Primero Raúl Segundo Vete el tercero Barrichello En la cuarta vuelta De la cuarta vuelta Vas a tener que entrar A hacer la primera parada Ahí estamos Llegamos al tercer sector Ahí estamos Ahí estamos Vale 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 Abrimos el DRS Y mejoramos el tiempo Vamos a tener que entrar Ahora a hacer la primera parada Y nosotros vamos a hacer nuestra primera parada Vale Vale Llegamos al primer sector Ahí estamos Vale Vale Estamos yendo bien Se nos están desgastando los neumáticos Pero ya en esta vuelta Pero ya en esta vuelta Vamos a hacer la primera parada Vale Entramos al pit lane Bueno chicos Entramos a hacer nuestra primera parada Aquí tenéis la vista de mi monoplaza Bueno chicos Mientras hacemos la primera parada Bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Ahora continuaré hasta la octava vuelta Hasta la vuelta 8 Y bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Suscríbase A Raúl y Segemes 7 De Gamer Y adiós